¡Hey! ¿Qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y cultura geek que tanto te interesan de hoy, 19 de febrero del 2020. En las noticias del día de hoy, miércoles, tenemos varias fake news de anime que diversos medios importantes dieron como verdaderas. Konosuba se estrena en México, avance de la segunda temporada de las quintillizas, se acaban Nanatsu Notasai y mucho más. Además recuerda que al final tenemos los mejores comentarios de las noticias pasadas. Yo soy Andy y comenzamos. Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Hace un par de semanas te informamos acerca de la película de Konosuba God Blazing in the Wonderful World, Legend of Crimson. Se estrenaría este 22 y 23 de febrero en Cines Seleccionados, así que ya falta poco y si no has comprado tu boleto aún estás a tiempo para disfrutar de esta genial experiencia con la diosa Aqua y sus amigos. El título original de esta novela ligera es Konosubarashi Sekai Nibauken O, que para fines prácticos abreviaremos como Konosuba, la cual es de la autoría de Natsume Akatsuki. La parte de la ilustración corre por cuenta de Kuro Nemishima, generando una mancuerna perfecta para esta obra que se vuelve una sátira de lo que ya conocemos en el mundo del anime. La historia no es tan difícil de entender, nos centramos en Kazuma Sato, quien tiene una vida bastante tranquila, tal vez demasiado. Cierto día decide salir de su habitación en busca del tan anhelado videojuego del momento, pero de regreso a casa intenta tener una buena acción, lo que lo llevará a una muerte un tanto absurda. Al recibir una burlona bienvenida por parte de la diosa Aqua, comenzará una aventura por ir a derrotar a las fuerzas del rey demonio y durante el camino veremos que tal vez la misión principal pasa hasta un segundo término. Esta película va a ser traída por la banda del Konichiwa Fest. El día de hoy se ha liberado un nuevo trailer del esperado videojuego de Keaton Tsubasa Rise of the New Champions, en donde podemos ver a los personajes que serán parte de este juego. Entre los personajes que aparecen en el trailer podemos ver a Virginie, los hermanos Koryoto, Armand, Victor y otros personajes que de seguro podrás recordar de tu infancia, destacando que estos nombres son con los que los conocimos en la serie de los supercampeones que pasaba en Canal 5. Keaton Tsubasa Rise of the New Champions estará disponible para PS4, Nintendo Switch y PC, lamentablemente no hay confirmación para Xbox. Ya hace casi un año que se había anunciado que el manga de Nanatsu no Taisai terminaba con el episodio 310, sin embargo al final de dicho episodio hubo un plot twist bastante impresionante que hizo que la historia se alargara un año más. De acuerdo al volumen 41 de los 7 pecados capitales se ha confirmado que ahora sí el manga terminará con el volumen 42, el cual será el próximo 15 de mayo del 2020. Esperemos que en esta ocasión termine Nanatsu no Taisai y que no por querer alargar más la historia quede a deber, es mejor que termine la serie con un buen clímax a que la fórmula se desgaste y pues no sea del agrado del fanbase. Recordemos que el autor Suzuki inició publicando el manga en el Weekly Shonen Magazine en 2012, su primera temporada de anime la tuvimos en el 2014, la cual puedes ver en Netflix. Su secuela animada se estrenó en enero del 2018 y actualmente tenemos en emisión la tercera temporada de The Seven Daily Sins. Después de la confusión con el estreno de la segunda temporada de Gotobu no Hanayome, empieza a llegar toda la promoción para ahora sí el verdadero estreno de esta secuela muy esperada por el fandom. En esta ocasión tenemos nueva imagen promocional y el primer teaser trailer donde podemos ver algo de los nuevos diseños y animación de la segunda temporada del anime de las quintillizas, que en lo personal veo un bajón de la calidad en ambos sentidos, quizá porque desean que se parezcan más al manga, pero bueno, tú tienes la última palabra. En la historia tenemos a Futaru Uesugi, un estudiante de segundo año de preparatoria, cuya familia siempre ha sido muy pobre. Un día recibe una suculenta oferta de trabajo como tutor a medio tiempo, pero sus estudiantes resultan ser unas chicas de su propia clase. Para complicar más las cosas son quintillizas, las cinco hermanas son todas muy atractivas, pero no es lo único que tienen en común, todas odian estudiar y sus calificaciones siempre están al límite de la catástrofe. Tendrá que conseguir que las cinco estudien, pero primero tendrá que descifrar el cómo ganarse su confianza. Ya lo que vinimos, las fake news. Desde hace algunos días está haciendo eco de lo que sería una nueva serie por parte de Cartoon Network de la franquicia de Caballeros del Zodíaco al más puro estilo de un cartoon. Y la gente puso el grito en el cielo, aunque la verdad se ve mucho mejor que el remake de Netflix. Sin embargo, estas imágenes son un fanart por parte del ilustrador, arroba Julián Bambores, quien ha dicho que no caigan en la desinformación, ya que diferentes medios hicieron esta noticia como real sin antes confirmar las fuentes. No cabe duda que el talento de Julián es muy grande, a tal grado que nos hizo dudar a muchas personas, incluso aquí en multianime. Cuando vimos las ilustraciones la verdad me saqué mucho de onda, pero pues revisamos las fuentes y pues enhorabuena por el trabajo de Julián, pero esto es falso. Y la otra noticia falsa se dio el día de hoy, ya que otra vez algunos medios hicieron ruido de una supuesta ova de Pokémon, en donde veíamos a Ash y adulto casado con Serena y con dos hijos. Obviamente es falso, ya que se trata del trabajo de un artista en DeviantArt llamado Novanoa y lo puedes corroborar en el enlace que dejamos aquí abajito en los comentarios. El medio que rescató esta supuesta noticia no procuró ver que se trataba de una fuente no oficial, ya que viene del usuario, distorsionado world de Twitter. Eso sí, destacamos que la imagen tiene una excelente calidad y no es raro que nos podamos confundir con un trabajo de esta calidad. Lamentablemente creo que Ash seguirá siendo el niño inmortal por un rato más. Ahora sí, muchas gracias a todos y a todas por sus visitas y comentarios. Estas fueron las noticias más destacadas del anime y del mundo geek del 19 de febrero del 2020. Recuerda suscribirte, deja tus comentarios en este video para que salga en el próximo. Compartirlo, dale like o list like si te gustó, si no te gustó, pero no te vayas sin hacer nada, por favor. Además puedes darle una checada a nuestro podcast en Spotify. Solo debes de escribir Multianime en Spotify y te aparecerán los episodios. Yo soy Andy y estamos en contacto. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.